Como todos los sindicatos del crimen, el cartel de Sinaloa necesita mano de obra y potencia de fuego para mantener sus operaciones. Los hitmen, o sicarios, tienen tanto mano de obra como potencia de fuego en abundancia. Los sicarios llevan a cabo asesinatos, secuestros, robos y extorsiones, además de proteger a personas de alto rango en la jerarquía del cartel. Joaquín, el Chapo. Guzmán tenía sus temidos y leales sicarios como Marrufo, el bravo la parca y el fantasma. Muchos de ellos fueron torturados, asesinados y encarcelados, pero ninguno tuvo un final tan trágico como Andrés Rubio, alias El Gallo. Salvaguardar a los hijos. En enero de 2017, el CEO del crimen. El Chapo fue extraditado a los Estados Unidos y dos años más tarde fue declarado culpable por un tribunal federal de Nueva York y condenado a cadena perpetua. Con el Chapo fuera, hubo problemas en el paraíso de la cocaína. Surgieron vacíos de poder y disputas territoriales, así como hienas que buscaban atacar al aparentemente vulnerable cártel de Sinaloa. Con su padre entre rejas, los hijos de El Chapo, conocidos comúnmente como El Chapitos, están en el centro de una disputa interna por el control de los asuntos del cártel contra el último miembro que queda de la vieja guardia, Ismael Zambada García, alias El Mayo. No ha faltado sangre derramada en la lucha entre las dos facciones internas, y la mejor forma de protegerse es contratar a un sicario personal para que les proteja. Se trata nada menos que de Andrés Rubio, alias El Gallo. El Gallo Andrés Rubio, conocido en el puerto de San Felipe como El Gallo, lideraba una banda de sicarios que sirve como músculo contratado para cuatro de los hijos de El Chapo, que son conocidos como Los Chapitos. Joaquín Guzmán López, Ovidio Guzmán López, Iván Archibaldo, Guzmán Salazar y Jesús Alfredo, Guzmán Salazar. Antes de conseguir su gran trabajo como sicario de Los Chapitos, Rubio era un presunto traficante de totoaba con una larga carrera, pero también un perfil bajo. Ahora te estarás preguntando si la totoaba es alguna variante rara de la cocaína. Pues sí, pero en realidad no. La totoaba es un pez marino en peligro de extinción que vive exclusivamente en el mar de Cortés, en México, y es buscada por su vejiga natatoria, considerada un manjar en China. Las vejigas natatorias secas de totoaba son tan valiosas que se las conoce como la cocaína del mar, con precios millonarios en el mercado negro asiático. Así que, metafóricamente, es un poco como la cocaína. El tráfico de totoaba era el modus operandi del cartel de mar, al que Rubio estaba asociado. Una vez que el cartel fue asaltado por los federales, Rubio dejó la vida acuática por la vida del narcotráfico y se unió al cartel de Sinaloa. Enemigos de los hijos Justo después de la extradición del Chapo a Estados Unidos, se ha estado gestando mucha tensión entre los chapitos y la mano derecha de su padre, Ismael Zambada García, alias El Mayo. El Mayo es uno de los hombres más venerados en la historia de los narcos. Su estatus es casi mítico en este momento. Antes de asumir el liderazgo de todo el cartel de Sinaloa, presuntamente actuó como coordinador logístico de su facción Zambada García, que ha supervisado el tráfico de cocaína y heroína a Chicago y otras ciudades estadounidenses. En 2007, El Mayo apareció en el programa America's Most Wanted. Tanto el FBI como la DEA han estado ofreciendo una fuerte suma de dinero por información que conduzca a su captura, algunos hasta 5 millones de dólares. En 2011, se rumoreó que El Mayo podría haberse sometido a cirugía plástica para disfrazarse de mujer y moverse por todo México. Hasta la fecha, nunca ha sido detenido ni encarcelado y desde 2022 es el único prófugo que queda en la lista de los 37 capos de la droga más buscados de México. El cártel de Sinaloa ha estado influenciado decisivamente por El Mayo Zambada desde la década de 1990. Además, en los últimos años, él tenía la última palabra sobre el plan de acción a seguir. Aunque sus vástagos e importantes socios suyos fueron a parar entre rejas y otros murieron en refriegas, sigue siendo un fugitivo, aún por capturar. Se le considera hábil en el manejo de las desestabilizaciones y detenciones de su círculo cercano. Dentro del cártel de Sinaloa, es visto con autoridad por el consolidado imperio. Incluso está entre los enemigos más acérrimos, ya que apuesta por la diplomacia y recurre al combate cuando no hay otra salida. Sin embargo, el capo se encuentra en la última fase de su carrera criminal. Tiene alrededor de 74 años y además está enfermo de diabetes. Es probable que nunca sea capturado y tampoco tiene garantizada una vida más larga, pero aún está a tiempo de consolidar su légado en el relevo generational. Semillas de discordia. Hasta 2016, el mayo dirigía el cártel de Sinaloa en asociación con el Chapo y cuando éste fue capturado. Se creía que el mayo había asumido el mando total del cártel de Sinaloa y que era el capo de la droga más duradero y poderoso de México. Pero ahora, los hijos del Chapo, los chapitos quieren reclamar lo que perteneció a su padre. Ahora te estarás preguntando por qué ambas partes no unieron sus fuerzas y trabajaron juntas. Hay suficiente dinero en el negocio de la cocaína para todos, ¿verdad? Algo más había ocurrido en el juicio del Chapo. Durante el proceso judicial que condujo a la cadena perpetua del Chapo Guzmán, Vicente Zambada, el Vicentillo, el hijo del mayo, testificó en su contra. Esto habría desatado resentimientos entre ambas partes. Para colmo de males, Ovidio Guzmán López fue detenido en el operativo federal, ya conocido como el Culiacanazo. El Culiacanazo fue una operación fallida de la Guardia Nacional mexicana para capturar a Ovidio Guzmán López. Un gran convoy de vehículos se dirigió a la casa de Ovidio Guzmán López, en Culiacán, basándose en una orden de extradición de un juez estadounidense. La Guardia Nacional consiguió capturar a Guzmán López, pero rápidamente se vieron rodeados por los ejecutores del cártel. ¿Qué esperaban? Pensaban que simplemente llamarían a la puerta para capturar al hijo del Chapo y se marcharían. Los miembros del cártel estaban bien equipados con vehículos blindados, chalecos antibalas, lanzacohetes, lanzagranadas y ametralladoras pesadas. Durante la detención, el cártel tomó varios rehenes, entre ellos ocho militares, así como la vivienda donde vivían las familias de los militares, en Culiacán. Tras su detención, el mayo se negó a participar con los chapitos en la liberación del joven Guzmán. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tuvo que intervenir para ordenar su liberación, afirmando que la captura de un narcotraficante no podía ser más valiosa que la vida de civiles inocentes. Pero la suerte estaba echada, las líneas estaban trazadas y las semillas de la discordia sembradas. Estaba a punto de estallar una guerra sin cuartel entre los chapitos y todos sus rivales, incluido el mayo. Comienza la guerra generacional. El cártel de Sinaloa ha resistido la prueba del tiempo. Durante más de tres décadas se ha mantenido firme entre sus pares y se le conoce como el cártel de todos los cárteles. Parece que lo único que puede acabar con el cártel de Sinaloa es el propio cártel de Sinaloa, la vieja guardia contra la nueva raza, el mayo versus los chapitos. Los rusos son identificados como uno de los brazos armados de el mayo y este grupo lidera la disputa interna contra los chapitos. Los chapitos también han conseguido refuerzos propios, contratando a Andrés Rubio, alias El Gallo, para encabezar su propio equipo de asesinos y sicarios. Rubio y sus hombres formaron el brazo armado de los chapitos. Gran parte de esta tensión generacional se situó en Tepuche, Sinaloa, Valle de Mexicali y San Luis Río Colorado, así como Sonora y Baja California, dejando una estela de masacres, enfrentamientos y miedo entre la población que quedó en medio de la narcoguerra. Esto se ha prolongado durante los últimos tres años y lo han padecido operadores que responden a uno u otro grupo como si se tratara de daños colaterales. En Baja California existe una pequeña comunidad llamada San Felipe y fue aquí donde Andrés Rubio encontró su trágico destino. Aproximadamente a las 21.21 horas del lunes 11 de abril de 2022, Andrés Rubio, de 48 años de edad, fue atacado y ejecutado en la colonia centro del poblado de San Felipe. Salió de su residencia, que era la propiedad 282 de la avenida Mar Caribe, hacia un puesto callejero de tacos para ir a cenar. El presunto jefe de los sicarios, contratados por los chapitos, fue abatido a tiros por una banda de asesinos mientras disfrutaba de unos tacos. Se escucharon una serie de 14 disparos y el hombre recibió siete heridas graves de bala, localizadas en partes de su cuerpo que incluían la cara, el pecho y el abdomen. Los agresores se encontraban en el interior de un vehículo blanco cercano que, evidentemente, había estado esperando su llegada. El coche compacto blanco de los agresores, con los cristales tintados, fue visto inmediatamente alejarse a toda velocidad de la zona. Se llamó al 911, que solicitó urgentemente una ambulancia en la avenida Mar Caribe, cerca de la esquina Conchetumal. Los paramédicos encontraron a Andrés Rubio con vida, tendido en medio de la calle, y lo trasladaron rápidamente en la ambulancia a la sala de urgencias más cercana, en el hospital comunitario. Sin embargo, Andrés Rubio sucumbió a sus heridas y murió aproximadamente a las 10.30, pm hora local. Elementos de la Fiscalía General del Estado trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense para las pruebas periciales correspondientes. Después será entregado a sus familiares. Investigadores de homicidios llegaron a la escena del crimen y encontraron 14 casquillos percutidos de 5.56 mm frente a la casa del fallecido. Los agentes de policía que fueron llamados a registrar los alrededores encontraron el vehículo compacto blanco ardiendo en un vertedero local a las 22.50 horas, tras haber sido evidentemente eliminado por los agresores. Aunque esto ocurrió el lunes 11 de abril, se mantuvo en secreto para el público hasta que los agentes revelaron detalles sobre el tiroteo el martes 12 de abril. Hasta la fecha, la Fiscalía de Baja California no ha informado de ninguna detención. Entonces surge la pregunta. ¿Quién mató exactamente a El Gallo? La lista de sospechosos va desde El Mayo y sus afiliados hasta el cartel del mar. ¿Se acuerdan de ellos? Los traficantes de pescado, que resultan ser sus antiguos jefes. También es probable que otro grupo, de fuera de San Felipe, fuera el que mandó ejecutar a El Gallo. Los rusos del cártel de Sinaloa, que han creado una fortaleza en la cercana ciudad de Mexicali. También es una posibilidad. Otra posibilidad son los al azar del cártel de Sinaloa, de las zonas cercanas de Sonora. Ser sicario ya es bastante peligroso. Ser el líder de un grupo de sicarios es aún peor, pero trabajar para una facción de un cártel tan grande como el de Sinaloa, en medio de toda la tensión interna, tiene que llevarse la palma. Es un camino peligroso con repercusiones peligrosas, y solo un destino trágico podría ocurrir a quienes lo recorren. Si este video te ha dado escalofríos, echa un vistazo a nuestros otros impresionantes videos en el canal que detallan el crimen organizado, la mafia y las prisiones. Gracias por vernos y hasta la próxima.